Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro Del 15 al 30 de abril, amor soltero, pero interactivo, 2017, ok? Interactivo, expresado por los cielos y certificado por una de esas tres cartas que usted tendrá la oportunidad de tomar o escoger Al ser interactivo, usted tendrá la posibilidad de decidir cuál de esas cartas desea Si la primera es la verde, la segunda la de medio, la tercera la roja, ok? Basado en su decisión, usted recibirá un mensaje de los cielos Pero antes, quiero decirle que el 15 al 30 de abril en el amor soltero, 2017, para todos los signos Hay unos aspectos astrológicos en el amor muy importantes Que son necesarios conocerlos Luna en Pisces Así como aquellos que se separan provisionalmente Mientras ella con su mano derecha le dice pronto nos veremos Él continúa sin mucho ánimo, pero la estrella brillará para ambos en el camino Luna en Casa 2 Así como aquel que estando sentado en una silla Mientras se rasca la espalda Repentinamente siente un impulso en su mente orientado al amor Así tú como hombre podrás hacerle esa llamada a esa dama Que consideras representa algo muy importante para ti Luna conjunción Netuno Así como aquel hombre Que siente que ha sido golpeado duramente contra el piso Así tú como hombre podrás sentir como el peso de una relación Te pasó factura Cuando esa dama consideró que tú no estabas a la altura de la circunstancia Ahora bien, amigas, amigos de Tauro Ya usted, si ya usted tiene su decisión Si es la verde, la primera, la del medio, la segunda, la tercera, la más rojita Comenzamos entonces Si fue la de color verde, que es la primera carta Viene certificado por la carta del renacimiento Los cielos se expresan para usted con respeto Así como aquel hombre que ha decidido quitarse la capa oscura que lo cubría Para comenzar a dar pasos certeros en su vida Y mejoramiento personal Así tú como hombre podrás sentir motivación por la lectura Y la poesía, lo cual te hará soñar con esa dama que anhelas Para comenzar a construir un futuro mejor Dama que por cierto tiene alas Como la que ves en pantalla Bellísima dama que ves en pantalla Ahora bien, amigas, amigos Si su opción fue la segunda opción La segunda carta es el ocho de basto La del medio Así como aquella dama que recibe golpes en su cabeza Pero con fortaleza decide levantarse del suelo Así tú como mujer podrás quitarte del camino Todo aquello que perjudique tu paz personal Porque podrás encontrar a dos hombres Que se arrodillen con flores frente a ti De tal forma que podrás decidir por aquel que te ofrezca un futuro estable y brillante De tal forma que puedas sentir fuertemente el brillo de estrella de tu corazón Golpes que vienen marcados por el ocho de basto que ves en pantalla Ahora bien Si su decisión fue la tercera opción Es el seis de basto que ves en pantalla La tercera carta viene expresada por los cielos de la siguiente manera Así como aquella que decide quitarse los anillos Porque ha recibido muchas patadas en el amor Así tú como mujer Podrás decirle adiós Escúchame bien Como mujer podrás decirle adiós A una relación que representó para ti pena y desdicha Por lo cual Sentirás esperanza En tu corazón Y levantarás la mirada Para así con fortaleza Prepararte para encontrar un nuevo amor Que te valore y que te haga sentir todo lo bella de la vida Pero sobre todo Que te trate con ternura Ternura en el amor que viene representado por ese caballo blanco que ves en pantalla Ahora bien Amigas, amigos Me gustaría saber si para usted Lo expresado por los cielos Y certificado por el renacimiento Renacimiento Seis de basto O El ocho de basto Ha representado para usted Momento de certeza En cuanto al horóscopo Tauro Del quince al treinta de abril dos mil diecisiete Amor sortero Pero hoy interactivo ¿Ok? Me gustaría saber eso Si ha sido así Si ha sido de certeza para su vida Háganmelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos Cada día Poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden Este es 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 El horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde W 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